Y lo volvió a hacer Mataste mi sentimiento con tus mentiras Quebraste mi corazón con tus mansías Jurabas todo este tiempo que me querías Nunca pude imaginar tanta hipocresía Devuélveme el corazón y sal de mi vida El tiempo se encargará de curar mis heridas Y a mamá la explicación ya todo está claro Amor, vete de mi lado Que entiendes tú de amor Ya no fijas más No voy a llorar, no voy a sufrir No por el dolor que tú me has causado Te voy a olvidar y voy a lograr Ya no digas más Ya todo está claro Perdón, ¿qué pensabas? Que no íbamos a volver Aquí estamos otra vez XC Latino Mataste mi sentimiento con tus mentiras Quebraste mi corazón con tus mansías Jurabas todo este tiempo que me querías Nunca pude imaginar tanta hipocresía Devuélveme el corazón y sal de mi vida El tiempo se encargará de curar mis heridas Ya no hay nada Ya no hay nada explicación Ya todo está claro Amor, vete de mi lado No digas no Solo ven No voy a llorar No voy a sufrir No por el dolor que tú me has causado Te voy a olvidar y voy a lograr Ya no digas más Ya todo está claro Estudios Estudios Éxodos Rejores No voy a llorar No voy a sufrir No por el dolor Que tú me has causado Te voy a olvidar Y voy a lograr Ya no digas más Ya todo está claro No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a Jessica Reese